El expresidente Juan Manuel Santos por primera vez de manera pública anunció su apoyo al presidente electo Gustavo Petro. En una entrevista con el diario FOJA de Sao Paulo, el exmandatario aseguró que su respaldo al nuevo gobierno se debe al compromiso que Petro ha mostrado con la implementación del acuerdo de paz que Santos firmó con la extinta guerrilla de las FARC. El expresidente además dice que la solución para acabar con el narcotráfico es cambiar el enfoque prohibicionista con la lucha contra las drogas.